El consejero de Estado y ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, advirtió este lunes que los intentos de interferir en los asuntos internos de China por parte de países occidentales siempre fracasarán. El canciller Wang pronunció estas declaraciones en una entrevista con medios chinos. La gran revitalización de la nación china es una tendencia inevitable en la evolución de la historia humana, pero está acompañada de complejos desafíos sin precedentes. Cuanto más cerca estemos de materializar este objetivo, más nos encontraremos con toda clase de interferencia e incluso destrucción. Sin embargo, albergamos la determinación estratégica, la confianza y la paciencia necesarias. Al mismo tiempo, disponemos de cada vez más recursos, capacidades, confianza y potencial para superar las dificultades y los obstáculos. Tal como reza un antiguo poema chino, a pesar de todas las adversidades, el viento sopla ya sea del este, el oeste, el sur o el norte. Cualquier intento de interferir en los asuntos internos de China o de obstaculizar el desarrollo de nuestro país, eventualmente será abandonado por la rueda de la historia. En lo que respecta a la región administrativa especial de Hong Kong, apoyamos firmemente al gobierno regional en los esfuerzos para frenar la violencia y el caos, restablecer el orden y gobernar de acuerdo con la ley. El tiempo demostrará que el principio de un país dos sistemas no solo funciona en Hong Kong, sino que también se gana corazones y mentes. En lo que concierne a la región de Taiwán, este año establecimos relaciones diplomáticas con Isla Salomón y reanudamos los lazos diplomáticos con Kiribati. El número total de países con los que China mantiene relaciones diplomáticas ha ascendido a 180. El consenso en torno al principio de una sola China se ha consolidado todavía más a nivel internacional. En cuanto a la región autónoma, el Gur de Xinjiang, hemos salvaguardado enérgicamente la seguridad y el bienestar de más de 24 millones de compatriotas de todos los grupos étnicos, sin dejar espacio para el terrorismo o el pensamiento extremista. En concordancia con el llamamiento de la ONU, la desradicalización se está convirtiendo en una parte importante de la causa de la lucha internacional contra el terrorismo. Tal como versa otro antiguo poema chino, si el general volador aún estuviera al mando, ningún caballo tártaro se atrevería a invadir nuestra tierra. La misión de la diplomacia y el personal diplomático de China es salvaguardar la línea roja de la soberanía, la seguridad y el derecho al desarrollo legítimo del país. Bajo el liderazgo unificado del Comité Central del Partido Comunista de China, continuaremos construyendo una sólida barrera para proteger los intereses nacionales.